O Lucas dice que sale al ministerio, es porque ya él va a encontrarse ya con un sumo sacerdote a Naaz. Es decir, cuando dice que Cristo sale a los 30 al ministerio. Miguel, yo te hago una pregunta. Si vos te dedicas, vos tenés 18 añitos, y te dedicas 12 años a prepararte para un encuentro con unos líderes muy cristianos, y usted ya se preparó 12 años, usted cuando llegue a un de ellos, usted ya llega con, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Jesús. Él en los 18 añitos, que dicen que se perdió, se preparó, hizo un milagro, lo hizo todo. Y ya llega de 30 años, perdón que me levante, ya llega de 30 años Miguel, y Lucas dice, Cristo sale al ministerio aproximadamente de 30 años. ¿Qué significa? Que él viene del gimnasio, 18 años de aprendizaje con la mujer adúltera, con la mujer que ungió sus pies, resucitando a Lázaro. Todos los milagros que Jesús hizo, los hizo en su juventud, en los 18 que creen que no aparecen, pero sí aparecen. Luego él se presenta de 30, ya es un hombre maduro, y ahora sí les dice, bueno, vengo a que me peguen en la derecha para ponerle en la izquierda. Vengo a que me, a que me crucifiquen y me voy a dejar. Vengo a que me humillen, porque despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos hoy. Voy a ser crucificado con los cínicos, me van a matar y al tercer día resucito. De hecho les voy a decir unas cositas. Voy a celebrar una santa cena con mis discípulos y uno de ellos, que es diablo, me va a vender por 30 piezas de plata. Me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Y en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí, si así no fuera, se los hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para ustedes. Pero ya, convertí el agua en vino, resucití a una niña que le dije talita cumbi, le devolví la vista a un ciego, le devolví los oídos a un sordo, saneé a uno que me tiraron por un lecho, caminé sobre el agua, multipliqué los panes y los peces. Entonces cuando, cuando me despedí en Jerusalén que tenía 18 años, hasta aquí que tengo 30, ya hay un testimonio mío para atrás, y a ustedes fariseos hipócritas, generación de víboras, serpientes, hipócritas, capítulo 23 de Mateo, él les dice así, cuando él llega al templo, vea, lea en el capítulo 23 de San Mateo, cuando él llega al templo, él le dice a los fariseos, escriba si fariseos hipócritas, yo le hago una pregunta, ¿usted cree que él tenía 18 años cuando se encontró con esos fariseos y les habló cara a cara? Ya tenía los 30, ya tenía los 30, ya venía ahora de que, ¿sabe qué? De que el diablo lo vea, ¿usted qué edad cree que tenía Cristo cuando el diablo lo tentó? No era todavía el mayor, era el menor, era el de los 19 añitos. Vea, concluyamos con esto, él a los 12 años va al templo de Jerusalén y se pone a enseñar, desde ahí hasta los 30 se queda callado el escritor hasta que da una revelación y dice, Cristo va al ministerio de 30 años, queriéndonos decir a nosotros que todo lo que está escrito es lo que él hizo entre los 12 y los 30, pero la gente dice que no, que es al contrario, que lo que él hizo, ahora, ¿usted cree que Jesús iba a hacer todo eso? De los 30 a la crucifixión, no podía, no podía, porque lo que, todo lo que está escrito en la... Hermano, yo le hago una pregunta, ¿usted cuántos años cree que se demoró Jesús haciendo todo lo que está en los cuatro evangelios? ¿Mucho o poquito? Poco o no, ok, así, mucho. De 12 a 30, en 18 años de trabajo Jesús cumplió los cuatro evangelios y de los 30, pongámoslo así, a los 40 o a los 35 o a los 33, cumple la última parte que es ir donde los fariseos, crearles el enojo contra él y empezar la persecución. ¿Usted cree que cuánto se demoraron los fariseos planeando la venta de cómo lo van a vender, cómo lo van a perseguir, cómo lo van a matar, cómo lo van a crucificar, cómo lo van a... ¿Cuánto? ¿Usted cree que un plan de muerte se demora mucho o poquito? Piense. ¿Mucho o no? Pues, piense. Él llega de 30 años y ahí mismo planean la muerte de él. ¿Eso tiene que ser rápido o demorado? Ah, súper rápido. Claro. Él llega de 30 años ya y se presenta en Jerusalén ya habiendo hecho todos los milagros que hizo. Los hace de joven de entre los 12 y los 30. Pero ya a los 30 él dice, bueno, ya hay un testimonio mío. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el padre que mora en mí, él hace las obras. Yo estoy aquí en Jerusalén a la edad de 30 años, pero a los 12 le mostré al pueblo que siendo un niño mi padre me respaldaba. Y entre los 12 y hoy hay testimonios de que fui donde la mujer samaritana una mujer me tocó el manto y sanó. Le volví la vista a un ciego, Bartimeo, convertí el agua en vino, alimenté sin comir. Entre los 12, ¿Usted se imagina Jesús de 13 años, hermano? Si a los 12 sale del templo de Israel como un maestro a los 12, a los 13, vea, a Cristo no lo veían como un niño, lo veían como un hijo de Dios. y él sale trabajando, caminando, ya se va desarrollando. Y cuando él, y cuando él ya tiene la edad, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que es tonto creer que Jesús a los 18 años ya ejercía el liderazgo o es algo que es posible? Es algo que es posible, hermano. Vea, el único ser que altera el orden de la edad poniendo más su juventud que otros. Porque ahí está en la Biblia David. A David lo hubo enciende un joven. El profeta Daniel también era un joven. Pero el joven más hermoso entre los hijos de los hombres y que se atrevió a predicar y anunciar el Evangelio siendo un muchacho, hermano, testificando con hechos reales que los hizo fue Jesucristo. Entre los 12 y los 30 él hace que se cumplen los cuatro Evangelios. bueno, listo. Entonces ahora Miguel nos va a explicar esto. Yo soy Jesús de 12 y llego a los 30. A los 30 ¿cómo llega ya? Ya llega fuerte, preparado y con experiencia a pasar la última parte. Ya en esta él no viene a hacer milagros. Ya no viene a dar buenas nuevas. Ahora vienes a poner su cuerpo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le hago una pregunta. Para que lo maten, lo crucifiquen, lo humillen y pase lo que pase con él, ¿cuántos años cree usted que ordenó Dios? Muchos o poquitos. Piénselo bien. Ya él llega a los 30 años para que lo maten. ¿Dios quiere que eso sea rapidito o que lo torturen mucho? Rapidito. Entonces llega a los 30 y tiene que ser rapidito que lo desaparezca. Rapidito. Entonces él dice yo ya hice mi trabajo. Ya testifiqué, ya mostré quién soy. Ya hay miles de personas detrás de mí que me conocen. Cinco mil en el monte cuando los alimenté, cuatro mil allí cuando los alimenté. La mujer samaritana es decir, a mí ya me conocen y ya saben quién soy. Pero yo tenía que hacer dos cosas. La primera era hacer lo que hice y la segunda dejar que hagan conmigo lo que tienen que hacer. ¿Qué es? Primero tengo que dejar que ellos me juzguen y ahí es cuando dicen ¿Quién eres? El Hijo de Dios. tú blasfemas porque siendo hombre te haces igual a Dios y empieza la persecución de él, Miguel. Luego va la cena y ya un hombre llamado Judas tiene el plan para ir a venderlo. Se va ahora a Getsemaní y allá le llega Judas con los soldados le da un beso y lo atrapan. Cuando lo atrapan lo llevan a la cárcel y ahí lo juzgan Pilato y el templo. Pilato dice no encuentro en el delito alguno voy a soltarlo. Si lo suelta usted no es amigo de César así que por favor crucifíquelo. Él dice ¿Por qué lo voy a crucificar yo? En la fiesta hay que soltar a uno. No suelte a Cristo suéltelos a Barrabás y les entrega a Barrabás y a Jesús le hace que cumpla lo que el pueblo dice crucifíquelo crucifíquene y lo manda con una cruz a un lugar llamado Golgota el lugar de las calaveras y él se baja con su cruz un hombre le ayuda a Simón de Sirena y José de Arimatea compran el sepulcro lo crucifican en un día el ladrón le dice si eres hijo de Dios bájate y bájate a nosotros y el otro le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso siendo la hora tercera él entrega al espíritu lo bajan y lo sepultan cuando lo sepultan pasa el tiempo que tiene que pasar y un ángel pum desciende y quita la piedra y él sale y se presenta a los discípulos y le dice a Tomás metan las manos en el hueco de mis manos y no sea creyente sino incrédulo les dice soplad les dice recibid y soplando les da el Espíritu Santo y en vista de ellos se va para el cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre y él es el camino la verdad y la vida él es el buen pastor él es la luz del mundo él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos aleluya amén muchas gracias Jorge por esa linda enseñanza y bueno nos vemos en una próxima algo que quiera decir ahí siéntese para las personas no puede ser de confusión vea yo estoy seguro Miguel que van a ver dos tipos de comentarios para Sabana Estéreo y para Montalvo y me adelanto de una vez los verdaderos eruditos van a decir hermano la gloria y la honra es para Dios pero la sabiduría con la que habló este muchacho es verdad porque no había otra manera de explicar cómo Cristo iba a hacer todo lo que hizo de 30 años hasta que lo mataran es imposible hermano es que es verdad es imposible creer que todo lo que él hizo lo hizo de 30 hasta la muerte ahí estarían diciendo mentiras los pastores o los líderes que digan que Jesús de 30 años usted sabe cuántos años se demoró él para visitar a la samaritana para convertir el agua en vino el carpintero todo lo que hizo se demoró casi 20 años seguro hermano de 20 si de 20 a 32 a 12 son 32 él sale casi de 30 a 32 años a la obra solo que Lucas dijo ahora Lucas no dijo de 30 exactos Lucas dijo era Jesús como como de 30 años como como que significa menos o más yo le pongo otro poquito más yo no le pongo menos yo no le pongo menos como de 30 yo creo que era por ahí sus 32 ahora si él llega del 32 o de 31 o de 33 de 29 no yo le pongo más bien de 30 hacia arriba cuando Lucas dice que era como de 30 porque usted siempre lo mira y usted tiene como 40 pero usted siempre busca que él sea mayor usted nunca busca que la persona sea menor entonces Jesús todo lo que hizo lo hizo entre los 12 y los 30 para nuestro amigo que dice que qué pasó en los 18 yo creo que quedo satisfecho con esa respuesta y de 30 hacia arriba ya empieza la última parte que es cuando ya él se enfrenta a la crucifixión ahora para todos ustedes muchas gracias pido perdón públicamente por cualquier cosa que haya dicho al policía y pues en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros Dios los bendiga Amén